Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar, porque tenemos mucho de qué hablar en poco tiempo. ¿Pueden bajar a la luz de aquí para que se vea mejor la diapositiva, por favor? Bueno, pues vamos a empezar con Tramadol. El Tramadol es un medicamento que fue desarrollado en Alemania en 1970 y actualmente es el opioide débil mejor comercializado en todo el mundo. Se vende en 100 países alrededor del mundo. Y bueno, la ventaja de este fármaco es que lo podemos encontrar en múltiples presentaciones. Tenemos gotas, tabletas de liberación inmediata, tabletas de liberación retardada. En nuestro país no hay supositorios, pero en otros países sí. Y bueno, también existen ampolletas para su administración por vía subcutánea, intramuscular e intravenosa. Este medicamento fue aprobado por la FDA en 1995 y hoy por hoy, desde el 2013, es el segundo opioide más recetado en los Estados Unidos. En primer lugar, lo ocupa la hidrocodona con acetaminofén en el 46%, seguido de Tramadol con el 14.7% y oxicodona con acetaminofén en el 13.6%. Cabe mencionar que, por ejemplo, los estadounidenses solo tienen la presentación oral, ellos no cuentan con la presentación parenteral. Y aún así, es el segundo más recetado. Y bueno, en todos estos años, Tramadol ha demostrado ser eficaz en varios modelos de dolor. Tenemos dos metaanálisis de Cochrane que han concluido que es eficaz en control del dolor neuropático y en osteoartritis. Y también otros dos donde se recomienda para el uso de manejo del dolor de espalda baja y en artritis reumatoide. Bueno, su mecanismo de acción. Todos sabemos que es un analgésico de acción central, está estructuralmente relacionado a codeína y morfina y bueno, tiene una característica muy particular y esa es la causa por la cual se recomienda mucho en dolor neuropático, su doble mecanismo de acción. Es una mezcla racémica, la cual tiene que pasar por metabolismo hepático y va a tener un mecanismo de acción agonista del receptor Mu y también va a tener otro mecanismo de acción que es la inhibición en la recaptura de noradrenalina y serotonina, lo que le da el efecto en dolor neuropático. Y bueno, aquí tenemos la mezcla racémica. El tramadol debe de pasar por el metabolismo hepático de primer paso. Cerca del 80% se va a convertir a O-desmetil tramadol o el metabolito M1 que es el que va a tener el efecto opioide. Esto es muy importante, tiene mucha relevancia en la farmacogenética, ya que vamos a encontrar que va a haber una gran variabilidad dependiendo de la expresión de las isoformas del citocromo P450 que exprese cada persona o población, ahorita lo vamos a ver más adelante, para el efecto clínico, tanto analgésico como su potencial en los efectos secundarios que nos puedan presentar. Y bueno, también se va a convertir por N de metilación al metabolito M2 que este le va a dar el efecto de la recaptura de noradrenalina y de serotonina. Bueno, entonces creamos que tramadol va a pasar por las reacciones metabólicas de fase 1 por el citocromo P450. Estas son de las reacciones metabólicas más lentas, incluso más lentas que las de glucuronidación, que son de las de fase 2. Y bueno, va a ser un limitante para el inicio del efecto. Como les decía, el 80% va a ser metabolizado por el CIP2D6, que es el que principalmente nos va a afectar. Y esta es una enzima que desafortunadamente se satura fácilmente en el hígado, ya que representa entre el 1 y 5% de todas las isoenzimas del citocromo P450. Aparte de que es una isoenzima que va a ser ocupada por múltiples medicamentos que con frecuencia los damos de forma concomitante con analgésicos. Otro dato importante es que el tramadol y sus metabolitos van a ser excretados en un 90% por vía renal. Es importante hacer ajustes en ancianos que sabemos que por la edad, según la edad que tengan, van a ir perdiendo su capacidad renal. Y en pacientes con insuficiencia renal tenemos que hacer ajustes, ya que puede incrementarse hasta dos veces su vida media en pacientes nefrópatas. Solo 7% de la dosis administrada va a ser removida por diálisis, por lo que se pueden prescribir dosis regulares en pacientes dializados. No vamos a tener el pendiente de que se someta a su diálisis y se lave todo el tramadol y se pueda descompensar la analgésia del paciente. Y bueno, el tramadol es activado a M1, que damos que es su principal metabolito, la cual va a tener una variabilidad importante. Sobre todo la variabilidad de las isoformas del citocromo P450 van a tener que ver con la rapidez del metabolismo, con su acumulación o con la eliminación de este. Tenemos entonces que se han encontrado cuatro tipos de metabolismo de este isoenzima que repercuten en el tramadol. Uno va a ser el paciente que es metabolizador pobre, que tiene muy poca o nula función de este citocromo y al no poder metabolizarse de forma adecuada, solo vamos a poder encontrar un 3% del metabolito M1, o sea, un 3% de su efecto opioide. En hispanos, por ejemplo, la prevalencia de estos metabolizadores pobres es del 2.2 al 6.6%. Entonces, en esta población, si queremos que tenga el efecto analgésico opioide, pues no vamos a encontrar efecto clínico. Probablemente el paciente va a decir que no, se le quita el dolor a pesar de dosis altas del fármaco. Tenemos al metabolizador intermedio, el metabolizador extenso, que es el nivel de actividad más común, en donde vamos a encontrar 63% del metabolito M1. Y tenemos a los metabolizadores ultrarápidos. Estos van a expresar múltiples copias funcionales de este gen y podemos encontrar hasta 86% del metabolito M1. En estos, a diferencia de los pobres metabolizadores, pues vamos a tener muchos efectos secundarios por el efecto opioide. Son aquellos pacientes que van a presentar más náusea, vómito, riesgo de estreñimiento, somnolencia, por ejemplo. Ahora, el fenotipo pobre metabolizador va a ser encontrado más frecuentemente en la población de africanos americanos, seguido de un 6 a 10% de las personas blancas de los caucásicos. La población asiática tiene el porcentaje más pequeño, entre el 1 y el 2%. Ahora, en contraste, la población del Medio Oriente, en países que están en Egipto, bueno, en poblaciones en Egipto, Irán, Arabia Saudita y el noroeste de África, son los que reportan los efectos adversos más severos por el efecto opioide. Son los que tienen los metabolizadores ultrarápidos y es donde se han dado casos reporte de pacientes que han tenido incluso hasta depresión respiratoria por dosis altas del consumo de tramadol. ¿Cuál es la dosis máxima recomendada? Bueno, como sabemos, es un opioide débil, tiene un efecto techo y la dosis es de 400 miligramos al día en presentación retardada y de 300 miligramos en presentación de liberación inmediata. Se va a unir a proteínas en un 20% y por vía parenteral tiene una potencia de una décima de morfina y por vía oral de una cuarta parte. Cuando utilizamos una liberación inmediata, su efecto pico lo vamos a encontrar a las tres horas y nos va a persistir por cinco a siete horas. Su biodisponibilidad es buena, alrededor del 70% por vida oral y tiene una vida media de seis horas. Ahora, las tabletas de liberación retardada se van a recomendar siempre que hayamos hecho una titulación adecuada con la liberación inmediata y ya que tengamos concentraciones estables y que sepamos la dosis con la que el paciente se encuentra mejor controlado, podemos iniciarlas y bueno, estas van a alcanzar una concentración pico a las 12 horas y su vida media de eliminación va a ser de nueve horas. La prescripción es mucho más cómoda para el paciente en lugar de tener que tomarse su dosis cada seis horas, por ejemplo, la podemos tomar solo dos veces al día. Existe también una presentación de liberación extendida, la cual no existe en nuestro país, se llama CONCIP y esta tiene una liberación bifásica. Esta, al ingerirse la tableta, se va a liberar de forma rápida el 25% de la dosis de la tableta en las primeras dos horas y el 75% restante en las siguientes 24 horas. Entonces, el paciente se la va a tomar una vez al día, una posología muy cómoda y va a tener efecto durante todo el día. Interacciones medicamentosas. Bueno, comentábamos que el citocromo P450, sobre todo esta isoenzima 2D6, acuérdense de ella, va a contribuir importantemente en el metabolismo de muchos fármacos. Alrededor del 25% de los fármacos utilizados en el humano se van a metabolizar por esta vía. ¿Y cuáles vamos a encontrar? Bueno, pues antiarrítmicos, que son frecuentemente utilizados en pacientes con dolor crónico, antieméticos, antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos y medicamentos como el tamoxifeno. Bueno, por cuestiones de tiempo, no vamos a revisar todas las interacciones, pero quisiera que revisaran esta, tramadol-ondacetron. Esta combinación se usa frecuentemente, sobre todo en el ámbito posoperatorio. Es frecuente que dejemos tramadol para controlar el dolor posoperatorio y que dejemos un antiemético para que evite náusea y vómito después de la anestesia. Bueno, los cetrones son parcialmente metabolizados por esta isoenzima y sabemos que son inhibidores del receptor de la 5-hidroxitriptamina, la cual va a tener efecto, el tramadol va a inhibir su recaptura. Entonces, estos dos efectos, tanto de tramadol como de onancetron, van a ser opuestos y va a aumentar el riesgo de interacción. ¿Qué va a pasar? Lo que vamos a tener no es más que una respuesta reducida al tramadol, o sea, podemos tener menos analgesia si lo combinamos y un menor efecto antiemético del onancetron. No quiere decir que no se puedan combinar, pero para que lo tomen en cuenta. Otro punto importante es el síndrome serotoninérgico. El tramadol más medicamentos pro serotoninérgicos nos van a dar un estado hiper serotoninérgico. En los artículos de anestesia no los podemos encontrar frecuentemente, por ejemplo, pero en artículos de dolor o en pacientes que llegan a urgencias es donde más los llegamos a ver. Entonces, este síndrome puede ser subagudo crónico y puede ser desde una variante clínica muy leve a una muy severa. En la forma leve que vamos a tener, bueno, el paciente va a estar con diarrea, con tremor, con taquicardia, escalofríos, diaforesis o midriasis. La forma severa puede ser muy grave, puede llevar el paciente incluso a la muerte. Lo vamos a encontrar con fiebre, con hiperactividad neuromuscular autonómica. Muchas veces va a haber que sedar al paciente, intubarlo y relajarlo, aplicarle relajante muscular. Obviamente va a haber alteración del estado de conciencia y puede tener síntomas gastrointestinales. Entonces, hay muchos fármacos que pueden interactuar con tramadol y que pudieran tener este efecto. No se trata de asustarlo, simplemente de que tengamos en cuenta que tenemos que evaluar al paciente de forma impecable, revisar todos los fármacos que está tomando y evitar unir un fármaco que pueda ser potencialmente agresivo para este paciente. ¿Qué medicamentos son asociados a esto? Bueno, los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los duales, los tricíclicos, los triptanos, como el sumatriptar, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, antitusígenos, como el dextrometorfano, productos herbales, que hoy en día está muy de moda todo lo natural y comer un montón de hierbitas. Entonces, por ejemplo, la hierba de San Juan se ha asociado también a este síndrome. Y bueno, los imaus, que prácticamente creo que ya nadie los utiliza. Entonces, como ven, pues son medicamentos que usamos frecuentemente en el área de dolor o en el área paliativa y los damos junto con analgésicos. Ahora, el riesgo aumenta con dosis altas de Tramadol, obviamente, y también con la dosis alta del otro medicamento procerotoninérgico. Sobre todo, sertralina, paroxetina y floxetina van a inhibir de forma potente esta isoenzima y es con los cuales podemos tener la mayor interacción y más riesgo de tener este síndrome. Obviamente, la población de mayor riesgo son los metabolizadores pobres que afortunadamente no son frecuentes en nuestra población. Otro dato importante es que ha habido casos reportes de que Tramadol puede producir crisis convulsivas. ¿Y esto debido a qué? Debido a que disminuye el umbral convulsivo. Puede causar crisis convulsivas incluso en las primeras 24 horas de su administración, tanto en pacientes que estén con dosis terapéuticas e incluso con dosis subterapéuticas. ¿Cuáles son los pacientes que pueden estar en riesgo? Pacientes que tienen una lesión cerebral traumática o que tengan convulsiones secundarias a hipoxia. También, obviamente, los pacientes con dosis altas a mayor dosis, mayores efectos secundarios y que estén tomando de forma concomitante antipsicóticos. También ha habido algunos casos reportes sobre todo en Medio Oriente sobre el uso ilícito de Tramadol, ya que como son genéticamente diferentes, son ultrametabolizadores, ellos pueden producir mucho el efecto opioide y, bueno, pueden llegar a presentar datos de euforia, efectos estimulantes y relajantes, por lo cual puede incrementarse su potencial de abuso. De hecho, se mandó una alerta roja en cuanto a la lista de medicamentos opioides que pueden presentar esto y, bueno, Tramadol en esa área del mundo puede presentar. Y, bueno, estos son algunos de los múltiples síntomas que también se pueden presentar en el caso de una suspensión abrupta de Tramadol. El Tramadol, por su efecto opioide, si tenemos un paciente que está con dosis considerables y que tiene mucho tiempo tomándolo, bueno, lo ideal es, si lo vamos a suspender, desetarlo paulatinamente para evitar eso, ya que podemos presentar pues toda la gama de síntomas que cualquier síndrome por supresión opioide nos puede presentar. Bueno, vamos a pasar a Tapentadol. Tapentadol es otro opioide de los más nuevos con efecto dual, con doble mecanismo de acción, al igual que el Tramadol. Este tiene algunas ventajas farmacológicas, sobre todo en el perfil de seguridad del paciente. Este también va a ser un agonista del receptor opioide MU y va a inhibir de forma selectiva la recaptura de noradrenalina. Inhibe de forma muy baja serotonina, realmente el efecto inhibidor de serotonina no tiene efecto clínico. Entonces, nada más con que se queden con la idea de que inhibe la recaptura de noradrenalina y su efecto opioide. Su afinidad por el receptor MU o MOR es 44 veces menor que morfina y va a aumentar los niveles de noradrenalina produciendo la activación de los receptores alfa-2 inhibidores, lo cual nos va a ayudar en la modulación del dolor. Su potencia es 2 a 3 veces menor que morfina y se va a absorber rápidamente por la vía oral. De hecho, es la única presentación con la que contamos, solo tenemos vía oral, no tenemos ninguna vía parenteral. Su biodisponibilidad va a ser del 32% debido al metabolismo hepático de primer paso y vamos a alcanzar concentraciones estables en 25 a 30 horas cuando damos el fármaco administrado cada 6 horas. También vamos a tener presentaciones de liberación inmediata y presentaciones de liberación retardada. Otra cosa importante, solo el 20% se va a unir a proteínas, por lo cual tenemos una baja interacción medicamentosa. Va a ser metabolizado a metabolitos inactivos, a diferencia de tramadol, por ejemplo, y su principal vía va a ser la conjugación con el ácido glucurónido. También en menor medida va a ser metabolizado por algunas de las isoenzimas del citocromo P450, pero realmente no van a tener efecto clínico. Se va a excretar principalmente por la vía renal en el 99%, entonces tenemos que tener muy en cuenta sus ajustes en pacientes con insuficiencia renal. En nuestro país tenemos solo disponibles presentaciones de 25 miligramos de forma retardada y de liberación inmediata y retardada tenemos de 50 y 100 miligramos. La dosis máxima recomendada van a ser de 600 a 700 miligramos por día y bueno, es un medicamento de los más nuevos, entonces todas las poblaciones especiales, ancianitos, embarazadas, niños, mujeres lactando, pues no está recomendable. Por ejemplo, en ancianos podemos empezar con dosis bajas, ahí podemos utilizarlo, hay habido muchos estudios que lo avalan, pero sobre todo en poblaciones pediátricas y embarazadas todavía no está recomendado su uso. Ahora, si lo comparamos con tramadol, que es el medicamento que comparten cierto tipo de mecanismo de acción, podemos encontrar algunas ventajas. Por ejemplo, la actividad opioide, la de tramadol es mucho más potente que la de tramadol, ya que este se conoce como un opioide potente y este es un opioide débil, entonces con tapentadol podemos obtener una mejor analgesia. Una acción adicional, bueno, sabemos que inhibe la recaptura de noradrenalina y tramadol aparte de serotonina. Al inhibir solo noradrenalina, pues bueno, nos vamos a evitar todos los efectos del síndrome serotoninérgico, por ejemplo. Metabolitos activos, bueno, el tapentalón es una droga activa, no tiene metabolitos activos, tramadol tiene que pasar por el hígado para hacerse más potente y crear esos metabolitos que van a tener el efecto clínico. El inicio de acción, bueno, pues tapentadol va a ser un poco más rápido porque actúa de forma directa y tramadol no, alrededor de 60 minutos ya que tiene que pasar por el hígado primero. Y bueno, no va a haber variabilidad interindividual contra pentadol ya que el citocroma P450 no va a influir en su metabolismo, en cambio en tramadol sí, podemos tener muchas variantes dependiendo a qué población se la estemos administrando. Y en cuanto al perfil de seguridad y de efectos secundarios, cuando se le ha comparado por ejemplo con oxicodona y con placebo, oxicodona y placebo, vemos que tiene un perfil bastante decente, por ejemplo, los efectos secundarios son menores, los efectos en sistema nervioso gastrointestinal, en sistema nervioso central, la constipación, náuseas, el mareo, en general, todo el perfil el paciente va a presentar menos efectos secundarios, entonces, es un buen fármaco. Se han hecho varios estudios en cuanto a qué modelos de dolor los podemos indicar, de hecho, este es un modelo muy reciente para el dolor neuropático, se encontró mayor evidencia en neuropatía diabética periférica, en neuralgia posherpética no encontraron resultados favorables, aunque hubiéramos esperado que sí, pero parece ser que ha sido por problemas en el diseño de los estudios, porque realmente no funciona, o sea, nos falta tener más estudios para probarlos de forma adecuada en los diferentes modelos de dolor neuropático, pero es un fármaco que promete mucho en esta área. En cuanto al dolor por cáncer, también se ha concluido que es un medicamento que nos ayuda en la mayoría de los modelos de dolor por cáncer y tiene un perfil seguro y con bajas interacciones medicamentosas. En dolor crónico músculo esquelético, sobre todo se le ha encontrado buena evidencia en osteoartritis, sobre todo en rodillas, nos funciona de forma adecuada. Y bueno, pasando a otro fármaco que es buprenorfina, bueno, este es uno de los viejos fármacos opioides que tenemos a disposición de nosotros y que últimamente debido a la crisis de opioides que presentan Estados Unidos y que han volteado a ver a otras moléculas y encontrando pues muchas ventajas. Este es un opioide semisintético altamente lipofílico derivado de la tebaína que es un alcaloide natural del opio y bueno, también tiene un mecanismo de acción muy particular. Este va a actuar sobre todos receptores opioides. Va a tener un antagonista, un antagonismo del receptor kappa y un agonismo parcial en el receptor mu. ¿Qué ventaja nos va a dar? Bueno, el efecto kappa nos va a producir analgesia espinal, disforia, efectos simpaticomiméticos que bueno, esto tal vez no es tan bueno pero tiene un efecto antiperalgésico importante lo que nos puede hacer útil en dolor neuropático y el efecto del receptor mu es un agonista parcial, nos da analgesia espinal, depresión respiratoria pero bueno, ahorita vamos a ver que hay un techo incluso en la dosis de depresión respiratoria realmente es un fármaco seguro, nos va a dar urmeosis y su potencia es variable dependiendo de la vía de administración, puede ser de 25 a 100 veces más potente que morfina. Bueno, este, su fijación al receptor mu es larga, alrededor de 40 minutos en comparación con morfina que es de tan solo minisegundos y tiene una alta unión a proteínas alrededor del 96%, va a sufrir metabolismo hepático de primer paso muy extenso por lo que su biodisponibilidad por vía oral es muy baja, es menos del 10%, por eso no tenemos tabletas para que el paciente las ingiera, solo tenemos presentaciones transdérmicas, intravenosas o sublinguales. Y bueno, por la vía sublingual alcanza unas muy buenas concentraciones plasmáticas, alrededor de 40 minutos ya tenemos efecto de esa dosis única y en una o dos horas con dosis repetidas. Ahora, les comentaba que el efecto techo en la analgesia, a pesar de ser un agonista parcial mu, clínicamente no vamos a encontrar efecto techo, o sea, si el paciente necesita más dosis, le aumentamos la dosis y vamos a tener más analgesia, ¿sí? Incluso se han estudiado con dosis hasta de 7 miligramos, que es muchísima buprenorfina y seguimos obteniendo respuesta analgésica. Y la ventaja de que su fijación al receptor mu sea parcial y sea larga, nos confiere una seguridad en cuanto a depresión respiratoria, ya que encontramos que después de un miligramo ya no vamos a presentar el riesgo o el riesgo va a ser muy bajo de que el paciente nos presente depresión respiratoria. Entonces, es un fármaco que pues ha llegado a revolucionar el tratamiento analgésico en poblaciones especiales, por ejemplo, en poblaciones de ancianos. Ahora, su metabolismo que se va a metabolizar por glucuronidinación, por ácido glucurónido, perdón, y va a tener metabolitos inactivos, que es otra gran ventaja. La buprenorfina, la norbuprenorfina va a ser un metabolito activo pero con potencia baja y entre el 10 y el 30 por ciento va a ser excretado en orina. Esto, pues, nos gusta porque lo podemos dar a pacientes con problemas renales, que son frecuentes en nuestro medio, y el resto por las heces fecales. Entonces, no tenemos que hacer ajuste en pacientes nefrópatas, que es una gran ventaja. La tolerancia, esto siempre es algo que nos importa y nos preocupa en cuanto a la analgesia opioide, ya que frecuentemente los pacientes nos van a hacer tolerancia, algunos más rápidamente que otros y tenemos que estar cambiando y rotando medicamentos. Y bueno, debido a su lenta disociación del receptor opioide, la buprenorfina va a producir síntomas más leves, por ejemplo, en el síndrome por supresión y además de que el riesgo de dependencia se va a reducir en comparación con otros opioides. De hecho, es un fármaco que se utiliza al igual que metadona, por ejemplo, para tratar a pacientes adictos a opiáceos. No va a inducir la internalización del receptor opioide, lo que lleva a pérdida de estos en la superficie neuronal, por lo cual, pues, el riesgo de tolerancia es mucho menor con buprenorfina que con otros fármacos. inmunosupresión. Esto también nos preocupa cuando tenemos que tener al paciente por un largo periodo o casi casi de por vida porque se ha encontrado que medicamentos como fentanil o morfina van a producir alteraciones en el sistema inmunológico. En cuanto a buprenorfina, se ha demostrado que en general no afecta mucho la función inmunológica, ya que no ha habido cambios funcionales ni en células natural killer ni en infocitos teomacrófagos, el recuento leucocitario se mantiene y la producción de citocinas también se mantiene de forma normal. Y bueno, en nuestro país solamente tenemos tres presentaciones que es la vía sublingual, la vía inyectable, parenteral y la vía transdérmica. Y en otros países tenemos una buprenorfina, por ejemplo, bucal, que es como una película que se adhiere a la mucosa oral del paciente y el paciente la puede tomar cada 12 horas, por ejemplo, y se mantiene en concentraciones estables y otras presentaciones combinadas con naloxona, por ejemplo, para evitar el riesgo de adicción a estos fármacos y generalmente todas las presentaciones han mostrado un buen perfil farmacológico. Y bueno, este es el que les comentaba, es una presentación que no tenemos aquí, parece muy buena y la ventaja es que no se tiene que estar administrando cada seis u ocho horas como con la vía sublingual. Y bueno, ya para terminar tenemos a fentanilo. Fentanilo yo creo que es uno de los opioáceos más conocidos en nuestro medio, entre los anestesiólogos yo creo que es el opioide con el que se sienten todos más cómodos porque lo utilizan con relativa frecuencia. Este fue aprobado en 1972 por la FDA y fue sintetizado desde 1960 por Paul Jensen. Este es un agonista completo del receptor MU, es muy potente, 100 veces más potente que morfina y bueno, actúa al igual que todos los opioides como ya nos comentó la doctora en la plática anterior, a nivel del receptor opioide y a nivel de las proteínas G, inhibiendo la adeniciclase y aumentando las concentraciones de AMP cíclico, con lo cual vamos a producir disminución en neurotransmisores excitatorios como el GABA, la dopamina, la cetilcolina y noradrenalina y bueno, la proteína G también pues va a bloquear la entrada de canales de potasio a la célula, digo, de canales de calcio a la célula sacando potasio y lo cual nos va a mantener una neurona hiperpolarizada y con mayor analgesia. Es altamente liposoluble por lo que atraviesa muy bien las membranas celulares, de hecho esta fue la causa por la cual pudieron hacerse parches para uso transdérmico y bueno, llega rápidamente también a la barrera hematoencefálica. El medicamento debido a su buena potencia y tolerabilidad cardiovascular pues tiene un efecto terapéutico muy favorable, es muy empleado por ejemplo en cirugías de alto riesgo como en cirugía cardiovascular y en unidades de terapia intensiva, creo que es el analgésico opioide más utilizado hoy por hoy en todo el mundo. Se absorbe, perdón, por la administración intravenosa va a penetrar rápidamente al sistema nervioso central y nosotros después de dar una inyección IV vamos a encontrar su efecto en 4 a 5 minutos y posteriormente se va a distribuir en todos los tejidos, sobre todo el tejido muscular y el adiposo. En los pacientes muy gorditos la administración intravenosa puede producir cierta concentración en ese tejido lo cual puede perpetuar el efecto. Se absorbe por el tracto gastrointestinal pero sufre un gran metabolismo empático e intestinal de primer paso por lo que subió disponibilidad es muy baja y solo del 30% por eso no es una vía que se utilice. También va a ser metabolizado por las isoenzimas del citocromo P450 pero por la isoenzima 3A4 dando lugar a norfentanilo todos sus metabolitos son inactivos y son excretados en orina eso también nos da un buen perfil de seguridad y menos del 7 al 8% va a ser excretado sin cambios por la orina y alrededor del 1% en las heces este también nos da seguridad en pacientes nefrópatas no tenemos que hacer ajustes y bueno la eficacia analgésica la vamos a encontrar con concentraciones plasmáticas entre 0.3 a 1.2 nanogramos por mililitro y por ejemplo la depresión respiratoria la podemos encontrar entre 10 y 20 nanogramos por mililitro lo cual nos da un buen margen terapéutico en dosis analgésicas ¿de acuerdo? por la vía oral se va a absorber rápidamente y en el caso de por ejemplo las presentaciones transmucosas generalmente una parte se absorbe directamente por la mucosa y el resto se va a deglutir por la saliva y se va a absorber el 75% de forma lenta por la vía gastrointestinal por vía nasal va a tener una disponibilidad del 80 al 90% de hecho hay presentación nasales que no tenemos aquí con nosotros recientemente llegó una una vía oral que mañana creo que o en estos días les van a hablar sobre ello pero bueno ¿qué ventajas tiene la vía transmucosa bucal? tiene una amplia superficie la temperatura es uniforme tiene una alta vascularización y una buena permeabilidad y debido a eso se puede absorber de forma adecuada por esta vía bueno vamos a apresurarnos por el tiempo existe por ejemplo un aplicador bucal integrado a un comprimido que este es el nombre comercial Actic y existe desde 200 a 1200 o 1600 microgramos sobre todo estas presentaciones transmucosas e intranasales son utilizadas para dolor irruptivo que sabemos que el dolor irruptivo es aquel dolor que se presenta sin una causa aparente puede durar de segundos a minutos puede ser de intensidad muy severa y la mayoría de los analgésicos o peores con los que contamos de liberación inmediata se tardan más tiempo en hacer efecto que lo que dura el dolor entonces este ha sido un fármaco muy prometedor para este tipo de dolor la vía transdérmica se ha utilizado desde hace mucho tiempo de hecho fue aprobada por la FDA desde 1991 y en nuestro país únicamente contamos con estas dos presentaciones con parches de 4.2 y 8.4 miligramos que liberan cada uno 25 o 50 microgramos por hora y bueno para dosificar el parche tenemos que tomar en cuenta cuánto está tomando el paciente en equivalentes de morfina oral generalmente es un medicamento que no usamos de primera elección generalmente es un medicamento al cual pasamos después de que el paciente ya está consumiendo algún opioide y por alguna razón no ha sido suficiente decidimos rotarlo por la causa que fuera y bueno dependiendo de la dosis de morfina o su equivalente es el parche que debemos de tener y bueno tiene efectos efectos secundarios igual que todos los opioides más o menos son los mismos lo único malo es que bueno pues a dosis altas tiene un potencial de depresión respiratoria importante de hecho este prendió las alertas rojas o las alarmas en Estados Unidos debido a este efecto se ha incrementado muchísimo su consumo desde 1960 hasta la actualidad sobre todo de forma ilícita y pues ha habido muchas muertes a causa de esto pero bueno utilizado de forma adecuada es un medicamento que le podemos sacar mucha ventaja y que le puede dar una gran ayuda a todos nuestros pacientes que le puede dar